Hoy es 7 de mayo, el 7 de mayo en la Universidad Nacional Autónoma de México Víctor Raúl Ayala Torre estuvo ahí y entregó a los estudiantes mexicanos la bandera indioamericana El día de hoy es un día importante para el partido aprista peruano, 95 años del partido, no, del APRA continental Y para eso hemos invitado a dos jóvenes apristas, ya les voy a decir compañeros, yo me regalo solo Francesca Canabal y Eduard Chávez, ¿cómo están? Bienvenidos y me da muchísimo gusto que ustedes estén acá Porque son dos jóvenes que están haciendo política y la política cuesta y en estos momentos ser aprista cuesta el doble ¿Cómo están? ¿Qué tal Francesca? Bien, buen día Cuéntanos, vamos primero a recordar qué significan estos 95 años de la fundación del APRA continental Para luego pasar a hablar sobre la coyuntura y el futuro del APRA Claro, bueno en principio gracias por la invitación, siempre es un espacio importante UCI como para poder no solo debatir Sino además hacer propuestas que es lo importante en la política Recordamos sí el 95 aniversario de la fundación de la Alianza Popular Revolucionaria Americana Es decir, el movimiento continental que busca hermanar a los países de América Latina dentro de una causa común Todos dentro del fenómeno del imperialismo, o mejor dicho atacados por este fenómeno económico Que subordina económicamente, que genera dominación, explotación, condenaciones infrahumanas para los trabajadores Y así mismo con oligarquías que gobernaban y que tenían democracias pues con derechos limitados para las grandes poblaciones En un continente además, mayoritariamente agrario Víctor Raúl Ayala Torre lanza esta propuesta, mirando al continente, pensando en grande Hay una suerte de simbolismo especial, nosotros decimos la fundación del APRA continental Pero en realidad es más un acto simbólico de la entrega de la bandera que tú bien has mencionado Y para aterrizar un poco más, digamos, el sentido de este movimiento Su protesta, su ánimo reivindicativo Tiene que ver con una crítica a la sociedad de su tiempo En la que se quiere que los ciudadanos y ciudadanas tengan derechos plenos Mejor dicho, que se conviertan en ciudadanos quienes no eran aún ciudadanos Entonces, hay una crítica de Aya de la Torre respecto a la democracia liberal que existía Dice, es una democracia en apariencia, pero que excluye del voto Y además de la voz, a muchísima gente Y que no se traduce en democracia económica Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esta sociedad necesita transformación Y necesitamos también tener actores históricos nuevos Entonces, en esa visión de APRA continental Que luego se va a traducir en la sección peruana Que se va a llamar Partido Aprista Peruano Está en primer lugar el trabajador Pero además, el trabajador y la trabajadora jóvenes Entonces, hay un actor histórico que es marcadamente joven Como los fundadores de este movimiento Y que además están insertos en la economía Pero que sin embargo no gozan de derechos Entonces, recordar este hito de suma importancia Porque en este momento, curiosamente Estamos nuevamente ante una gran pregunta y una gran crisis Una crisis de instituciones a nivel político y social Pero dentro de una crisis mayor que es la del modelo democrático Hace 100 años Hoy, siglo XXI Estamos no en la misma situación Porque la democracia ha tenido conquistas importantes a lo largo del siglo XX Sin embargo, nos hemos dado cuenta que tenemos que regresar A las fuentes mismas de la democracia Para replantear el modelo que queremos Esto es la segunda pregunta que te voy a hacer Eduardo Pasaron 95 años desde el hecho de la Universidad Nacional Autónoma de México Que nos narraba Francesca Cuéntanos, ¿qué ha pasado el APRA? Para mucha gente joven Porque lo que escuchan del APRA En los medios de comunicación Estamos en señal abierta Esto no se habla en señal abierta Hoy ya lo escuché en radioprogramas Pero generalmente no se habla en señal abierta No se habla a nivel nacional Lo que se habla pues es de delincuencia De persecución De procesos judiciales ¿Qué es lo que ha pasado el APRA en estos 95 años? Que la hace especial Que ha hecho que pueda subsistir Y que pueda decir Que a pesar de los momentos difíciles de hoy El APRA nunca muere Bueno, en principio agradecerte Por la invitación a estar aquí en el programa Y quiero aprovechar también Para enviar un saludo fraterno A los miles de APRISTAS En el Perú y el mundo Ya que en una fecha tan significativa Como hoy en la que celebramos 95 años de historia Y como bien mencionaste ya La fundación del APRA Con la entrega de la bandera indoamericana Por Haya de la Torre Yendo a la pregunta Bueno, nosotros tenemos que hacer Una remembranza Pero seré breve Porque sé que el tiempo es oro aquí Sí El APRA ha sido Con Haya de la Torre Y los miles de mártires En su historia Abanderados Adelantados De las grandes conquistas Que ha tenido el Perú Los jóvenes tienen que saber Por ejemplo Y hace poco Lo hemos recordado En el primero de mayo Que Haya de la Torre Fue el intermediario Entre el Estado Y la clase trabajadora Entre los obreros Para conseguir Las ocho horas de trabajo Ha sido el adelantado En tomar la iniciativa Para conseguir el voto De la mujer ¿No? Beneficios para los estudiantes ¿No? La autonomía universitaria La mitad del pasaje universitario A lo largo de su historia Ya yendo un poco más adelante Nos dejó la mejor constitución Que hemos tenido La del 79 Que ha sido una constitución Del siglo XX Pero que nos deja Lineamientos claros Para el Perú del siglo XXI Y es que 95 años después Allí está la tarea Los apristas Tenemos que estar Volcados A crear A estructurar Un programa político Económico Social Y cultural Para un Perú Del siglo XXI Esa es la tarea En la que todos Y jóvenes incluidos En la que tenemos Que estar concentrados ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se logra Que el partido aprista En este momento Que está en una Un enfrentamiento Político Muy fuerte Con la pérdida De uno de sus Más importantes líderes Que sea Alan García Pueda subsistir? Yo voy a ser muy duro Con una pregunta Que es Que la muerte De Alan García Ha alanizado El partido Y todos El día de hoy Quieren defender Al presidente Alan García Dejando De lado El APRA Como institución Que es lo que debe Perdurar ¿Cómo? ¿Se puede separar eso? No hay que separarlo ¿Cuál es tu posición? ¿Cómo se come? ¿Cómo se come? Mira Lo que ha pasado Ha sido realmente dramático Y el cómo Ha pasado Sobre todo Yo creo que debe ser Un momento de serenidad En principio Porque hay un partido Y hay una parte Del pueblo Y la ciudadanía Que está viviendo su luto Como cualquier familia Como cualquier persona humana Entonces Hay que entenderlo así Cuando tú estás de luto Cuando estás en medio del dolor No necesariamente Las emociones Están más a flor de piel Por eso yo digo Serenidad en este momento Preocuparnos De lo que se viene Que es un congreso Importante Para definir En un primer paso El APRA Que queremos construir De aquí en adelante Porque Lamentablemente Ese APRA Ya no cuenta Con el compañero Alan Eso es una realidad Un hecho fáctico Es normal Hasta cierto punto Que dentro del dolor Insisto Haya una defensa Cerrada al personaje Y en general Si tú hablas del APRA Estás hablando De ahí de la torre Estás hablando Del liderazgo De Alan García ¿Por qué? Porque ambos han sido Las figuras más sobresalientes Entonces Uno no niega lo otro Y en esa evaluación De un quehacer histórico Una trayectoria A lo largo De casi un siglo De vida republicana Al menos en el siglo XX Es evidente Que hay aciertos Hay desaciertos Y hay liderazgos Que tienen también Luces y sombras Como cualquier persona Humana Visto desde esa dimensión Pero insisto Lo importante Además de mantener La serenidad Es pensar En qué APRA queremos Y ese APRA Que queremos construir Parte de una autocrítica Yo creo personalmente Yo creo personalmente Como joven Que es indispensable Una autocrítica En que hemos fallado Y yo veo Que hay un problema De fondo Que es haber perdido La credibilidad Y la confianza De un buen sector De la población Y hay indicadores Y hay indicadores objetivos Objetivos Ya no hablo De la parte emocional Para decir Que esa visión Que tiene el país Esa impresión Esa idea Que tiene el país Respecto al APRA Ha cambiado mucho Y creo Que debe ser Para bien Para servirnos De reflexión Y retomar Ese partido De allá de la torre Parado en la izquierda Democrática Voy a agarrar El último tema De la posición Del partido De la izquierda Democrática ¿Sientes que el partido Viró un poco A la derecha? Bueno Nosotros tenemos Que entender Que cuando se está En el gobierno Se tiene que gobernar Para la izquierda El ideario aprista Es izquierda democrática No hay que discutir Esa es la línea Ideológica del partido Indiscutiblemente Yo creo que Nosotros Tenemos que hacer Una revisión De toda nuestra historia Desde la Desde mucho tiempo atrás Y hace poco también Para ver cuáles son Nuestros aciertos Y nuestros errores Reflexionar sobre ello Y reunirnos todos En unidad En fraternidad Esbozar Los nuevos lineamientos Que el partido Debe seguir Para no cometer Los errores del pasado Si Yo les digo una cosa Ustedes no han cometido Ningún error Ustedes han sido Militantes jóvenes Que se han rajado Están ahí Francesca es secretaria General de Miraflores Muy joven Tú eres un dirigente Juvenil Muy joven Yo creo que Bajo los lineamientos Ideológicos De Aya de la Torre Hay que regresar A los orígenes Yo quiero decirte algo Me has hecho recordar Una vez A Aya de la Torre Le preguntaron Si él quería Que sus ideas Se mantengan en el tiempo Y él dijo que no ¿Por qué? Porque el mundo cambia Porque él evolucionó En su pensamiento Permanente La economía cambia Pero Pero lo que sí quería Era que se mantengan Los propósitos Para los que fue creado El partido Y en esa línea Es en la que nosotros La que nosotros Tenemos que seguir Esto es política Y qué quiere decir esto En un sentido responsable Y científico De la ciencia política Que en cualquier partido Serio y responsable Hay rendición de cuentas Nosotros podemos ser jóvenes Pero sabemos que En un partido como el APRA Donde hay que rendir cuentas Sobre lo actuado Vamos a tener que Inclusive asumir Lo que no nos ha tocado vivir Lo que no hemos tenido que actuar Y entenderlo desde una visión crítica Pero también Como un aprendizaje Lo no vivido Es un aprendizaje Esa es la diferencia De un partido con historia Con ideología Con trayectoria Decía yo en la mañana Que el APRA ha gobernado Diez años Del siglo XX Y no siendo un partido Que nació después De los años 50 Sino que nació Al principio del siglo XX Y aquí iba mi reflexión Que tanto en la primera Como en la segunda Experiencia de gobierno Se puede haber avanzado Mucho en algunos temas No lo necesario Y suficiente en otros Pero al final Dentro de un propósito Sí claro Y eso es lo que enfatizaba Ayer de la Torre Se adelantó Lo que ha sido El estado de bienestar En Europa Lo que está consolidado Hoy en Europa Como estado de bienestar Que comparten derechas Es la propuesta de la Torre A inicio del siglo Claro, claro Es más En su mensaje De la Europa nórdica Ayer a la Torre Al final Ve como este modelo nórdico Como este modelo Del estado de bienestar Es el que evita Que el comunismo Pueda pasar las fronteras E incorporando elementos De liberalismo También Así es Esa es la propuesta De la socialdemocracia Y sabes Me parece muy importante La reflexión que hace Sobre línea política O ideología Porque es un momento De debate Hay compañeros Dentro del APRA Que creen que Decir izquierda Es simplemente Una analogía Con lo que se hizo El segundo gobierno Y ahí hay que cuestionarnos En qué medida Hay un discurso Y una acción de izquierda Como tal Y en qué medida Ser de izquierda Se acerca A una propuesta De socialismo democrático Que es al final Lo que es el APRA Es la propuesta Socialista democrática Para la América Latina Y he escuchado Mucha gente Que se asusta Cuando decimos La palabra socialismo Como si socialismo Solamente se asociara Con Hugo Chávez No puede ser moderno No puede ser inclusivo No puede ser meritocrático A mí me parece Un momento fantástico Para el diálogo ¿Qué APRA queremos? Bueno, espero que así sea Y espero que también Estén próximamente Aquí de nuevo Yo soy Francesca Cannaval Secretaria General De la Base de Miraflores Y Eduardo Chávez Dirigente Juvenil Aprista